Abu Dhabi Abu Dhabi será por ahora, el refugio que el rey Juan Carlos eligió como lugar de retiro para permanecer totalmente alejado de la polémica que lo persigue desde España. Sin embargo, hay otro tema que haría pasar más vergüenza todavía y es algo de lo que pocos han hablado. Pero no es ningún secreto que el emérito mantiene unas nutridas amistades en el Medio Oriente. Después de todo, fue la realeza de Arabia Saudita quien le entregó los 100 millones de euros de la discordia con las autoridades de su país. Pero en Abu Dhabi tiene como una de sus personas de mayor confianza a Mohammed bin Rashid al-Maktoum, primer ministro de la pequeña nación, quien aprueba todo lo que, a pesar que su influencia le ha hecho ganarse innumerables reconocimientos por su liderazgo en la región y por trabajos filantrópicos a nivel mundial, el jeque no escapa de los escándalos al igual que su par español. Hace unos años se conoció que la princesa Aya de Jordania lo denunció en cortes internacionales por secuestro. Desde Estados Unidos también enfrentó un tema judicial por una presunta acusación de similar, pero éste fue rápidamente desestimado por las autoridades. Lo cierto es que la polémica no escapa del marido de la reina Sofía, quien se va de España con la intención de vivir plenamente sin la presión que causó la revelación de sus casos sospechosos. Sin embargo parece que no será así. El rey Juan Carlos tenía diversos destinos para elegir una vez saliera de la Casa Real, pues tuvo la oportunidad de ir a República Dominicana o alguna nación europea, pero optó por el Medio Oriente. Por ahora la Casa Real no se ha pronunciado sobre esto y muy difícilmente lo haga, ya que lo último que desea el rey Felipe es simplemente echar más leña al... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!